48 kilómetros al oeste de Dallas, Texas, está a Fort Worth, una ciudad de casi 900.000 habitantes. El oficial James Minter patrulló esas calles durante 10 años. Es como una fraternidad, porque si no nos cuidamos entre nosotros, nadie lo hará, solo nosotros. Un alguacil divisa a un fugitivo llamado Ed McIver, conduciendo una camioneta Ford en la Interestatal 30. McIver es conocido por la policía y su historial criminal incluye hurtos, robos y asalto con arma mortal. Es buscado por su conexión en un cargo por asalto agravado. David 425, se necesitan unidades para asistir a un alguacil que persigue a un sospechoso por asalto agravado. Camioneta Ford Skate plateada. Una Ford Skate plateada. ¿Alguna unidad en esta área? 245 INV, atenderemos esa llamada. Es peligroso y está armado, tener en cuenta. Entendido. 245, estoy detrás del sospechoso de robo. El oficial James Minter divisa al vehículo sospechoso. Yo no tardé en ver el vehículo en la Interestatal 30, se dirigía hacia el este. 245 Central, está entrando al estacionamiento de mi cocina. Voy detrás de ellos. Nos movemos por la parte de atrás del estacionamiento. Estamos detrás del Mercado Central. Un momento. Minter ve que McIver no está solo en el vehículo. Vi las siluetas de dos personas en los asientos delanteros. Minter no sabe si el acompañante de McIver es un cómplice o un rehén. No se detienen. Están huyendo de mí. Atentos a la vía de servicio. Esperen. Una reja les impide el paso. La camioneta no se detiene. Y Minter los persigue. En ese momento, eran un peligro para la seguridad pública. 2, 4, 5. Vamos en persecución. Vamos hacia Hewland. Hewland hacia el sur. Hacia el sur por Hewland. El oficial Matt Pierce monitorea la situación a través de la radio. Ahora vamos por Vickery. El sospechoso va por Vickery. Desde mi locación hasta Vickery West había unos 300 metros de distancia. Me di cuenta de que esta persecución se estaba acercando. Venían directo hacia mí. Tenía que ir a ayudar. El oficial Pierce enciende su cámara portátil y se une a la persecución. Entendido. Nos dirigimos hacia el oeste. Al oeste por Vickery. Camino de una vía a 80 kilómetros por hora. Voy justo detrás. Spike está en Bryan con Vickery. Un auto venía hacia mí a toda velocidad y utilicé una banda de púas. Minter, pase hacia el este o al oeste. Las bandas de púas fueron diseñadas de modo de que si un auto pasa por encima, dejan unas púas en los neumáticos. Eso los empieza a desinflar lentamente en vez de reventarlos de inmediato. Iba a arrestar al tipo y podríamos terminar el trabajo. Lo veo. Bien, pero eso no funcionó como lo plané. Pasó al carril contrario y rodeó las bandas. En ese momento supe que estábamos persiguiendo a un delincuente peligroso. Debía actuar rápido antes de que algo grave pasara. Dos, cuatro, tres. Autorización para integrarme a la persecución. Cuando persigo a alguien que sé que es peligroso, lo único que quiero es ponerlo bajo arresto. Continúa la persecución a alta velocidad por la interestatal hacia las afueras de Fort Worth. A 160 kilómetros por hora podría haberse volteado o podría haber lastimado a alguien. Podría ocurrir un accidente grave. Se salió de la calzada. Hice un movimiento brusco y se salió de la calzada justo en Chaitan Road con la 820. Iba conduciendo por un terraplén de césped. Era como un terraplén en declive. Yo iba en un Fort Taurus y pensé que mi vehículo se iba a voltear. El oficial Pierce sigue tras MacGyver. Están mirando en U. Viraje en U. Ahora van hacia el sur. Cuando vi eso, dejé la persecución y tomé la siguiente salida, porque sabía que él iba a pasar por ahí. Va hacia el sur por la vía de servicio. Va en dirección norte. Entendido, lo veo. Va hacia el norte por la vía contraria. Por su modo de conducir, supe que él haría todo lo posible para escapar de nosotros. Iba primero en la persecución y podía ver exactamente lo que pasaba. Podía ver al conductor y también al pasajero y trataba de distinguir lo que hacían al interior. Pero para los oficiales aún no está claro si Ed MacGyver tiene un rehén. Está buscando un lugar para salir. Observaba que ese vehículo iba de lado a lado de la calzada. Lo que me hizo pensar que estaba buscando un lugar donde dejar el auto y probablemente huir a pie. El sospechoso acaba de mirar a la derecha. En un momento viró hacia un camino de tierra y condujo por ahí a gran velocidad, lo cual levantaba mucho polvo. Parecía la escena de un programa de televisión porque apenas veía el vehículo enfrente de mí. Seguimos tras él. Entonces pensé que íbamos por una entrada privada. En algún momento debía parar. Se detuvieron y bajaron. Van hacia la colina. Ví como se abría la puerta del pasajero y la puerta del conductor. Pude ver como el conductor salió del auto. MacGyver huye en una dirección y su pasajero huye en dirección contraria. Ahora la policía sabe que el otro hombre no es una persona inocente. ¡Deténgase! ¡Alto ahí! ¡Policía de Fort Worth! El oficial Pierce sigue a MacGyver. ¡Policía de Fort Worth! ¡Alto ahí! El oficial Pierce los vio salir del vehículo. Yo no los vi. Corrí hacia el lado derecho de la casa porque mi pensamiento fue de tratar de interceptarlos. ¡Alto ahí! ¡Policía de Fort Worth! ¡Policía de Fort Worth! ¡Voy a disparar! Corrimos por un bosque muy espeso. Estábamos a tres o cuatro metros el uno del otro. Podía ver su cuerpo entre los arbustos, pero no podía distinguir nada específico. ¡Alto ahí! Pasaron por un cerco de alambre de fuas hacia atrás. MacGyver saltó la cerca y desapareció entre los arbustos. Vi que él saltó la cerca a unos tres metros delante de mí. Pensé, ¿sigo persiguiéndolo o me quedo aquí y espero? ¿Salto la cerca o me paso por debajo? No sabía qué hacer. Entonces empecé a buscar los postes más firmes de la cerca. Unos que pudieran soportar mi peso, lo cual no era fácil. ¡Al suelo! ¡Al suelo ahora! ¡Me dispararon! ¡Estoy herido! ¡Ayuda! 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 Lo vi bajando la colina con su brazo extendido y tenía una pistola en su mano derecha. Solo escuché los disparos. MacGyver le dispara a Pierce a solo unos metros de distancia. Rodé por el suelo y saqué mi arma de mi costado derecho. Recuerdo que la tomé y disparé hacia nada en específico. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me dispararon! ¡Me dispararon! ¡Ayuda! Y de un momento a otro, él dejó de dispararme. Yo estaba tendido boca abajo y no veía al atacante y no sabía dónde estaba ni qué hacía. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sentía un dolor insoportable en mi pierna derecha. No sabía si era por el disparo o porque me rompí la pierna cuando caí de la cerca. Tomé mi micrófono que mantengo en mi pecho y escuché que el sistema de radio se estaba saturando. Sentí que desfallecía. Con tantos oficiales en la escena, el sistema de radio de la policía está saturado. No podía informar dónde me encontraba. Si moría ahí, nunca sabrían dónde estaba porque no podía comunicarme. ¡Estoy herido! ¡Me dispararon! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!